La prueba esta es un invento de Marcelino Higuero, se inventó y es una prueba única, de momento en España, no sabemos si se hace por ahí la carrera, pero es un invento único y decimos que es único en España y parte del extranjero, del mundo, como se pueda decir, ¿me entendéis? Y bueno, pues aquí empezamos, antes se hacía la carrera en diciembre, diciembre aquí era terrorífico, terrorífico es el calor, pero terrorífico en el mes de diciembre, el frío, no se veían a los corredores si no los tenías en el mismo momento que estaban ya para apuntar la vuelta, es que no se veía nada y se pasaba un frío terrorífico, bueno, la gente se queja del calor, el calor, aguantamos todos, venimos, nos ponemos en camiseta, manga corta y eso. Y bueno, pues aquí está la 24 edición de las 6 horas en pista a Trofeo Marcelino Higuero y llevamos ya desde la, yo creo que la 21, haciéndolo también por ordenador para que les damos las gráficas a todos los corredores, en el punto más alto, en el punto más bajo, como ha ido la carrera, si ha competido más años anteriores, le dará la gráfica también con comparativas de los años anteriores. Esto es lo que es prácticamente la carrera, no hay más, veis que son 12 equipos, 12 corredores cada equipo y a dar el que dé más vueltas es el ganador, pero premio hay para todos, aquí para todos los 12 corredores y para el equipo, es una competitiva pero sin competir prácticamente, aquí todos vienen a querer ser el equipo primero que dé más vueltas y que tal. Y corredores que aquí el mejor corredor que fue nuestro del Club Atlético Zarza Quemada que dio 25 vueltas es José Luis Rodríguez Chovieco y entonces, bueno, pues ahí es el que está y no han conseguido nadie, han venido, el año pasado vienen este año otra vez, repiten marroquíes mejores que uno de ellos ganó la San Silvestre Popular este año. Entonces, veremos a ver si es capaz de dar las 25 vueltas. Aquí parece muy fácil dar vueltas, no es como correr en el asfalto, una media maratón, una maratón, que sí, puedes hacer, tienes bajadas, subidas, la pista come mucho, muchos se creen que es que hay que correr y aquí es que le va comiendo, tú vas el primero y empiezas muy bien y vas, 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 hacia atrás. La pista engaña a todo, es muy llana, la veis, que es llana, pero los atletas no se deben de confiar porque se les puede causar una mala pasada. Nosotros, en enero, ponemos todos los equipos de esta prueba, ya con la informática, hemos cambiado mucho. Antes teníamos que ir buscando el equipo por las carreras, cuando íbamos nosotros a las carreras populares y tal, y buscábamos los equipos. Ahora con la informática, de boca a boca, se van conociendo y nos piden. Este año ha habido cuatro o cinco equipos que nos han pedido y no los hemos podido traer porque ya estaban los equipos, pero me han dicho que después, en enero, me van a pedir si pueden venir, bueno, pues veremos qué equipos son, qué nombre tienen esos equipos, porque tampoco queremos, lo que queremos hacer es que corran pueblos, no equipos, que yo hago un equipo, le llamo un nombre y venimos a correr, no, queremos que corra Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, si pueden venir de fuera. Tenemos un equipo que a lo mejor viene de Cuenca, va a venir de Cuenca, estamos en ellos, ya lleva dos años que por las comuniones, como es un pueblo, como van todo el pueblo a la comunión, no han podido venir, pero queremos que vengan porque es un equipo de Cuenca. Y si vienen de Alcalá de Henares, nos gusta que sean equipos de pueblo. Inclusive hemos tratado de ver si traer alguno de Extremadura, también, para que puedan ellos aquí venir y compitan. Esto es la historia y cómo se porta la carrera de las seis horas.